¡Vamos acá! En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento tus besos, toda la cosura Con esa brisa tan suave, de acariciar tus cabellos Siento en mi pecho, volviendo el amor que ha agitado Y me grita, te quiero, te quiero, te quiero amor Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 que sin su amor me muero Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 que sin su amor me muero Me muero, porque mi amor Ahora sí, vamos En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento tus besos, toda la cosura Con esa brisa tan suave, de acariciar tus cabellos Siento en mi pecho, volviendo el amor que ha llegado Y me grita, te quiero, te quiero, te quiero amor Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 de tu amor me muero Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 que sin su amor me muero Me muero, porque mi amor ¡Vamos!